en los anteriores vídeos hemos introducido las principales instituciones europeas aquellas de las que generalmente más información solemos tener con las que más conocemos los ciudadanos sin embargo la unión europea cuenta con otros organismos administrativos que completan la actividad de las instituciones vamos a comenzar analizando el papel que desempeña el comité de las regiones tenemos que remontarnos al tratado de maastricht para conocer el origen del comité de las regiones se creó como un órgano consultivo para representar a las regiones y a los ayuntamientos con el fin de que actuase como un portavoz de los intereses de estas regiones de estos ayuntamientos de estas entidades administrativas ante la comisión y el consejo esta labor la realiza a través de dictámenes asimismo es un órgano que da soporte al parlamento europeo a la comisión y al consejo ya que estas instituciones pueden consultar al comité de las regiones sobre cuestiones que puedan tener impacto en las regiones y en las ciudades el comité de las regiones está compuesto por un total de 329 representantes estos representantes cuyo número depende la población del estado miembro al que pertenezcan son designados por sus respectivos países sin embargo es el consejo de la unión europea el consejo quien los nombra por un periodo renovable de cinco años el reparto del número de representantes es el siguiente alemania francia italia cuentan con 24 representantes españa y con 21 15 son para rumanía 12 para austria bélgica bulgaria grecia hungría países bajos portugal república checa y suecia 9 para croacia dinamarca eslovaquia finlandia irlanda y lituania 7 para eslovenia estonia y letonia 6 para chipre y luxemburgo y por último 5 para malta el comité de las regiones está presidido por un presidente y un vicepresidente que son escogidos por un mandato de dos años y medio la labor de ambos es dirigir los trabajos del comité de las regiones en los plenos el presidente además ostenta la representación oficial y preside los plenos el comité de las regiones posee la capacidad de llevar a cabo tres labores principales en primer lugar emitir dictámenes a petición de otras instituciones es probablemente la función más importante el tratado de funcionamiento de la unión europea recogen los ámbitos en los que las instituciones involucradas en la labor legislativa están obligadas a solicitar el dictamen del comité de las regiones y ellos deben de hacerlo antes de adoptar una decisión esto ocurre en ámbitos como por ejemplo la salud pública la cohesión económica y social por las redes transeuropeas de transportes telecomunicaciones y energías el comité de las regiones en segundo lugar también emite dictámenes a iniciativa propia por último también tiene la capacidad de interponer un recurso ante el tribunal de justicia la unión europea cuando considere que una institución ha omitido la obligación de solicitar una consulta el comité de las regiones sin embargo no es el único órgano consultivo de la unión europea también encontramos el comité económico y social europeo este órgano permite a los grupos de interés emitir una opinión formal sobre las propuestas legislativas de la unión europea está compuesto por 329 miembros quienes tras ser nombrados por el consejo desempeña sus funciones durante un periodo de cinco años se compone de tres grupos de interés concretos por un lado empresarios que representan a los empresarios y a las asociaciones de empresarios por otro lado los trabajadores que representan los intereses de los sindicatos nacionales de las confederaciones y de las federaciones sectoriales y en tercer lugar el conocido como grupo diversidad europa que representa sectores diversos como por ejemplo la pequeña empresa organizaciones ecologistas o agentes socioeconómicos entre otros al igual que en el caso del comité de las regiones se escoge un presidente por un mandato de dos años y medio en este caso además se escogen a dos vicepresidentes que acompañan al presidente su función las funciones principales del comité económico y social son principalmente tres velar porque la política la legislación de la unión europea se adapten a las condiciones económicas y sociales buscando un consenso que sirva para el bien común promover una unión europea participativa dando voz a las organizaciones de trabajadores y empresarios y otros grupos de interés y garantizando con ello el diálogo social asimismo también promover los valores de la integración europea e impulsar la causa de la democracia participativa y las organizaciones de la sociedad civil además como órgano consultivo y al igual que ocurría con el comité de las regiones las instituciones involucradas en el procedimiento legislativo si así lo establecen los tratados deben realizar una consulta obligatoria antes de tomar una decisión en ámbitos como la política agrícola la libre circulación de personas y servicio la política de empleo o por ejemplo el medio ambiente de todos modos el comité económico y social puede elaborar y emitir dictámenes bien a causa de una consulta obligatoria o por iniciativa propia sin embargo los órganos consultivos son dos órganos dentro de la constelación de organismos de la unión europea a continuación vamos a conocer a otro órgano de gran importancia para la unión europea el servicio europeo de acción exterior podríamos definir el servicio europeo de acción exterior aunque quizás sería una forma muy simple de hacerlo como el servicio diplomático de la unión europea fue creado en 2001 y asiste al alto representante dicho de otra forma el alto representante de la unión europea para asuntos exteriores y política de seguridad quien también ostenta el cargo de vicepresidente de la comisión europea actúa como máxima autoridad dentro del servicio europeo de acción exterior el servicio europeo de acción exterior o sea como también se le conoce cuenta con una sede central que está ubicada en bruselas y con una red de más de 140 delegaciones alrededor del mundo que actúan como embajadas de la unión europea en bruselas el servicio europeo de acción exterior cuenta con personal experto procedente de otras instituciones europeas como el consejo y la comisión europea así como de los servicios diplomáticos de los estados miembros los cuales se dividen tantos por temáticas como para áreas geográficas en su operativa diaria y con el fin de apoyar al alto representante en la política exterior y de seguridad común se encarga de gestionar las relaciones diplomáticas y las asociaciones estratégicas con aquellos países que no pertenecen a la unión europea así como trabajar con los servicios diplomáticos nacionales de los distintos estados miembros de la unión europea con las naciones unidas y con los respectivos países de acogida veremos el servicio europeo de acción exterior con mayor profundidad más adelante cuando analicemos la política exterior y de seguridad común de la unión europea considero también necesario que repasemos otro organismo de gran relevancia que encontramos en la unión europea el defensor del pueblo europeo y digo repasar porque ya lo vimos anteriormente pero creo que es conveniente que demos otra vuelta el defensor del pueblo también conocido como el european ombudsman es un órgano de control independiente que se dedica a investigar principalmente casos de mala práctica administrativa el defensor o la defensora del pueblo europea quien es nombrada por el parlamento europeo para un mandato de cinco años renovables actúa como la cabeza visible de la organización el objetivo del defensor del pueblo europeo es promover la buena administración así como velar para que las instituciones rindan cuentas en caso de que haya habido alguna mala práctica administrativa para llevar a cabo estas funciones el defensor del pueblo europeo tiene la competencia de iniciar investigaciones bien por las reclamaciones que haya recibido o por iniciativa propia sobre aquellos casos en los que no se hayan respetado los derechos fundamentales los principios o normas jurídicos o los principios de buena administración de la unión europea vamos a ver a continuación otro organismo que por sus funciones desarrolló unas actividades muy distintas el beige siglas que se corresponden con el banco europeo de inversiones el banco europeo de inversiones tiene su sede en luxemburgo y con su trabajo busca contribuir a un desarrollo sostenible equilibrado y estable tanto dentro como fuera de la unión europea su estructura orgánica es verdaderamente peculiar pues los estados miembros son los accionistas y quienes dotan de financiación directa al beige y ello lo hacen en base a su peso económico para llevar a cabo la consecución de sus objetivos el banco europeo de inversiones lleva a cabo tres principales tipos de actividades por un lado concesión de préstamos los cuales están principalmente enfocadas al crecimiento y al empleo la financiación combinada mediante la cual el préstamo realizado se combina con otros tipos de fuentes procedentes de la unión europea y en tercer lugar las labores de asesoramiento y asistencia técnica con el fin de maximizar la utilización de los fondos poniendo fin a este bloque no podemos dejar de referirnos a las conocidas como agencias de la unión europea que son organismos de gran interés las agencias europeas son entidades orgánicamente independientes y que se encargan de temas específicos que afectan a la unión europea dotan a las instituciones de un conocimiento más técnico y de herramientas de ejecución en áreas muy concretas al mismo tiempo que dotan a la unión europea una mayor visibilidad debido a que están ubicadas en los distintos estados miembros de la unión europea actualmente existen más de 40 agencias que suelen dividirse en dos tipos principales las agencias ejecutivas y las agencias reguladoras las agencias ejecutivas son creadas por la comisión europea durante un periodo de tiempo determinado para gestionar tareas específicas podemos destacar dentro esta categoría a la agencia ejecutiva para las pequeñas y medianas empresas o por ejemplo también la agencia ejecutiva de investigación por otra parte hay también agencias reguladoras también denominadas descentralizadas son creadas por una duración indeterminada así como por temáticas específicas tienen sus sedes en distintos estados miembros y se clasifican en tres tipos agencias comunitarias que se centran en aspectos científicos o técnicos las agencias de política común de seguridad y defensa que se enmarcan dentro del ámbito de la acción de la política exterior y de seguridad común y las agencias de cooperación policial y judicial en materia de penal en definitiva como has podido observar la unión europea presenta una amplia diversidad en cuanto a órganos internos se refiere mostrando una capacidad de análisis y de interés por elaborar instituciones preparadas para los distintos desafíos a los que se enfrenta el conjunto de la unión europea en su día a día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!